Bueno, esta es la sexta etapa de presidencia del Cycling Tour of Turkey y probablemente alguien mismo haga la séptima etapa de San Cristianas más o menos serán cortas Bueno, hoy tendremos ese día de Brandao San Brandao No va a ser porque, bueno, vemos que son colinas o ya no casi todas, un poco de unos piquitos y tal pero bueno, acá lo acaban alto esto puede ser considerado casi montaña pero bueno, yo creo que Polina bueno, tiene Brandao Polina y Polina es suficiente para alguien sale en la fuga con él ahí viene Brandao vamos a aprovechar esa, esa, ese no vamos a andar así tranquilos vamos a ver si sale bien, pasa como sube y es que se sale vamos a ver si está en el estado bastante lejos y sale sobre él, pues detrás de él se quiere ir en solitario, parece que había planeado atacar desde lejos creo que tiene menos lleno el objetivo menos colina de nosotros con los montaña milientos también para Brandao ahí va ir ahí mismo unos cuantos, ¿sabes? que no me gusta tanto pero bueno, no, no, no sé si lo puse en la estrategia, ¿no? no, Brandao, Hoy que es 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 una lot-tai ahora si automático L1 ahí vamos 6,8 a ver porque parece que seguro que se vayan que el gente piensa lo mismo Como vica, como de costumbre, la estapada es la cadena, la estapada es sucia, no es la función de la estapada, pero no se te hagan nada, no tienes que ganarte más en tu pareja. Hay que ver lo que hay que ver por aquí antes, 82, lo que hay en relajación, perfecto, lo que vamos a relajar nosotros también, 33, manchada donde estás, bueno, muy bueno, vale, esto, 700 de sierra, vamos, no, 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 o sea, con aquí los 2.17, pues nos damos al final, como que se cortó, sobre un departo de 193 kilómetros del Camlín, y ahí, pues ya, ya veremos cómo seguir en esto. Bueno, aquí vamos a 48 kilómetros, hay 2 minutos, 55, estamos colaborando con la primera parte de esta etapa, pero ahora sí, hace ya un rato que sí, hace 30, 42 metros, quedando también bastante parte del esfuerzo, bueno, yo voy a afundir un poco, porque hace rato que no, no nos retemos, parece que varios directores se han puesto de acuerdo para echar abajo la escapada, y han puesto varios cofres al frente del grupo. Vamos a pasar el sprint intermedio, ya lo que queda es, el lado de que ha sido el primer auto, para que no se vaya del grupo, en un momento que no me enteré, que en una chuchón, como aquí estamos chuchando estos, vamos, vamos a estar muy fuerte, me acabé con la escapada antes de llegar a las colinas, vamos a subir, voy a empezar a donde estábamos, y bueno, he estado protegiendo porque no va a ser subida, la verdad, ha hecho también algo de trabajo por aquí, como veis, hemos ido bastante de buena carnaval, porque no voy a mantener ni el final, ni el resultado, la frescula todavía, el número, bueno, 4-2-1-0, 4-2-2, si no lo puedo servirle mucho, y nada, vamos a ver que tal va al lado, cuando lo tenéis que atacar, seguramente aquí en la puerta de segunda, que tendrá que desmarcarse ahí, para hacer que llegar, vamos a dar lo que vamos a ver. y nada, bueno, vamos a volver a conectar, pues un poco más adelante, ya voy a estar con esta etapa, está para un vídeo brandado. Bueno, ahora soy 22 km, al fin brandado en este grupito de 8, y por eso vamos a verlo con Angeke, que lo vimos ayer, que está un poco enganchado, Tuf, también Mileta este nuevo, no he equivocado, pero bueno, el Tuf está a 6 minutos, es el mayor peligro con Angeke, no hay ven, así, el 7-22 otro peligro, pero ya no, tampoco, tampoco, y vemos que bueno, en Corina, pues alguno se defiende con esto de él, aunque, por eso más o menos, así, yo tengo un 70, y bueno, no sé qué se puede hacer. Tuf también es de otros días, ¿no? Y aquí hay como 16 puntos de ojo en la montaña, aunque se me acercarían mucho nada a un punto o una cosa así, pero tampoco tengo miedo. Por atrás vamos a sentir que no hay un rima muy fuerte tampoco, un marco asegurar que ahorita nos está mirando ante y atrás, y para que vaya a ningún ataque yo creo que ya de estos dos kilómetros se podría correr, un poco más de ritmo se escape, no se que, reta, se que otra vez tenemos otros puntos vamos a ir detrás de él y creo que me voy a escapar, ya para al final, vamos a agarrar los enteros esto ha bajado por su parte vamos a tirar bien del grupo, así da por bien, 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 bien voy a ir, da cuadra así a 86 en la bajada, voy a intentar hacer algo de daño vamos, 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 salimos solo quedan 15 kilómetros este ritmo que están imponiendo algunos corredores, no van a poder seguir en el grupo la... baja igual de 100, no lo he hecho conmigo es bajada, bajada vamos a ver, bajar aquí 80 aquí ya está mostrando casi 3 minutos la... uuuh 20, era 218 el choco, eliminado pero esto si no también, toda la perla ha marchado pues nos vamos con todo 85 y ya, ¿no? esto sería un intento esto sería un intento lo que hay que hacer y no sé a dónde corría, no me lo sé, no se entera de nada en un gran lado, pero no cogería nada que tal 8 segundos la gente que trabajaría, ¿verdad? si, 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 tenso a ver si consigo... ah, me cogen nada me cogen, me cogen, me cogen, me cogen me cogen, me cogen, me cogen En la meta y no se lo piensa. Los corredores van a tener que soportar rampas por encima del 10% de desnivel. Los corredores van a tener que soportar rampas por encima del 10% de desnivel. Los corredores van a tener que soportar rampas por encima del 10% de desnivel. El 10% de desnivel, más bien el 10% de desnivel. Igual está por delante, no me he enterado, no me he enterado, no me he enterado. Atención al sprint, los corredores lo están dando todo. Ah, es que estamos sprintando ya. No me he enterado de nada. El 106, vamos, vamos. El 107. Tiene que fundirse, tiene que fundirse, voy a sprintar yo. Vamos brandao, vamos brandao. Vamos brandao, no tengo un brazo. A ver si se fundirá. A ver si se fundirá. Uno sprint en pantalla. Viene... Uh, Yates, como una moto. Aquí... Pero bueno, está bien. Controlado, control, venga. Venga, esto va a ser bueno. Venga, brandao. Venga, brandao. Venga, brandao, que no te lo quito Yates. Venga, Candel, liga y y el 0. Venga, liga y el 0 con lo segundo. Segundo, panchado el tercero. Jother Grebeth. No, no está mal. Lo hemos perdido creo el tiempo. Uff, que frenesí. No ha controlado muy bien el pelotón, pero bueno. En los 85 que les había puesto, ya se ha herido, ¿entendés? No está mal, no está mal. Muy apretado, ha habido diferencias al final, no se lo ha sabido, pues era con Yates, los demás y otros que han llevado más o menos a la vez. Todavía quedan por llegar muchos corredores después de la terrible jornada de hoy. Y ahora vamos a evitar, ¿no? Los B6 son ahí en Denglet, Tinto, Denglet haciendo el trabajo, en este, como fuimos poco, 76, ha sido un abandonado, un pato anterior. Vamos a llevarnos. Y aquí tienen los mejores momentos de hoy. Sí, el remontón aéreo pegado, pero como lo han dado, no podía más. Habitaba en la puta línea, me cago. Bueno, me decía, ahí está, me lleva, no sé, ha sido allí. No me gusta la dirección común, la rueda, en la puta línea, en cada 200 metros, con la rueda, en el final. Vamos al podio. Ah, ha habido listas de que no han echado, así que no lo queda, pero en general. Bueno, no creo que haya muchos cambios, vamos a la general, si me ve. Y marcha, si me ve, a 1.8, hay un buen, el 5 y el 8, hay un buen, el 6 a 24, esto es que hay un cambio. Somos más líderes, en fin, eso no me ha ganado, pero con Mainches y Will Seed, y los demás, pues por ahí que sí. Bueno, los puntos y Edge, bueno, por delante nuestro Call of the P1, pero bueno, hay dos etapas al sprint que yo creo que algo voy a rascar, ¿no? A post, que sería el sprint, más. A ver que no llevo 10 puntos. La montaña, esto, si bien, más no sé, Soares, Melo, Machado, segundo, a 15 puntos, Brando, tercero, 12. Bueno, nada, no se preocupe, Soares, Melo, suena, otra, va a ganar. Ahí ya lo tiene asegurado. Hay un puertito creo en la siguiente etapa, pero muy, 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 muy importante. Pocos puntos, vamos. Mejor juego en Edge, en este caso, sí, bueno, esto vale, ahora sí. Mainches y Max Scheller. Por equipos, pues ya hasta 8.36, lo elegamos al Euroncal. Pues la victoria de Yates la veremos ahora en el periódico. Por ejemplo, por siempre. Ah, y ahí. Hay un poquito de andado. Un escapada también, que ya oye. Le ando aquí la nota en Ibelia, los HP, con equipos que inventaron grande. Pues seguimos ya de vueltos y demás, ¿no? Vamos a ver. Vamos a ver. Pues seguimos, no nos igual. Un brando, otro recuperado. Pues si tienes un periódico, lo debo en esta cuenta. Bueno. Tiene excelentísimo así el herramienta, no sé si queda mucho de mi temporada. Vamos a ver por reflexión. Vamos a verlo en segundo. 25 años. Claro. Un poquito. Un poquito más. Un poquito más perfecta de este corredor. Entonces, tiene como la tristeza es lo que me gusta. Vamos a ver. Vamos a ver. Lo mejor de la temporada. Pero nos ha dado bastante bien. Me voy a hacer esta temporada en el momento. Quinto y sexto Bachelet. Bueno, yo he peleado que tengo una posición Bachelet. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada de la antigüedad. Vale. Eh, sin más. Vamos a mirar. Tengo algo de seis. Bien. Eh, sin más, pues vamos a parar el video y las siguientes etapas ya veis que son de sprint. Sin mucho que decir. Igual las ganando un video no las haré. Pero las haré en dos. Eh, pues no se hace.